Oh, 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 oh Era un momento y parecía un ciclo Cuando en sus negros ojos yo me vi Me parecía que estaba soñando Pero era cierto, él estaba ahí también Quise acercarme a él muy lentamente, pues me inquietaba la curiosidad Cuando estuvimos los dos frente a frente, qué hermoso fue saber que era realidad Porque tan sola él me preguntó a mí, yo confundida casi no lo escuché Estaba sola y sin saber qué hacer y así, con gran serenidad, él me besó al fin Dime en tu amor, todo como yo soñé, hoy que ya sé estoy, ya no volveré a llorar jamás Dime en tu amor, todo como yo soñé, hoy que ya más el sol Por si no lo sabes, que una palabra que tú me digas, yo siempre voy Y dicha inmensa es haberse amado así Y dicha inmensa es haberse armado así y compartirlo todo con amor, si te enamoras tú podrás saberlo bien que la felicidad nos la brinda el amor, que es tu amor todo como yo soñé, hoy tú te amas del sol ya no volveré a llorar jamás, que es tu amor todo como yo soñé, hoy tú te amas del sol por si no lo sabes, que una palabra que tú me digas es infeliz oh 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 Que es tu amor, todo lo que no soy bien Aunque la más estoy, ya no volveré a llorar jamás Que es tu amor, todo lo que no soy bien Aunque la más estoy, ya no volveré a llorar jamás